Con relación a la situación de los allanamientos de dirigentes populares tratando de vincularlo al secuestro, ¿cuál es su opinión como dirigente de Falco? Primera, Francia, precisamente estamos ante un acontecimiento que solamente no ha consternado la familia de ese joven, sino toda la sociedad dominicana. Todo el que tiene hijos está con un fuerte sentimiento, con un fuerte dolor y esperanzado en que ese joven regrese estando y salvo a su hogar. Realmente el movimiento revolucionario en la República Dominicana ha rechazado ese tipo de acción porque tratar de involucrar el sector más puro de la sociedad dominicana en acontecimientos tan borchonosos, tan horrendos, de delincuencia. Yo creo que es una vejación de parte de las autoridades y además que nosotros lo que estamos viendo, lo que se ventila es una demostración de incapacidad, vamos a decir, en lo que ha sido el proceso investigativo. Los mecanismos de seguridad del Estado no han dado ni siquiera con el primer caso de lo que ha sucedido en Agua. Nosotros entendemos que esos organismos están buscando la quinta pata al gato porque nosotros sí somos realmente personas que estamos interesados y tenemos que aportar lo que sea en búsqueda de la solución de ese problema y de dar con los paraderos de joven y de dar también con los responsables. Nosotros estamos en esa disposición. Nosotros estamos juntos con su familia. Nosotros estamos de las manos con el pueblo. Y el día de ayer fue una demostración de gran grado de solidaridad que ha tenido el pueblo con esta familia ante este caso que a todos los más conternados, repito, y que realmente el movimiento revolucionario en la República Dominicana tiene un norte y el norte fundamental es que la sociedad transiste por senderos diferentes.